Me llamo Ricard, tengo 54 años y os puedo comentar mi experiencia sobre el duelo que pasé con mi padre y con mi madre. Mi padre murió en el 97 y mi madre falleció en el 2013. Fueron duelos distintos. Mi padre fue posterior y mi madre fue anterior a su muerte. Entonces, os puedo contar un poco cómo fue el de mi padre. Mi padre, tuvimos siempre una relación difícil. Difícil en el sentido de que era un hombre como muy drástico, era o blanco o negro y era muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, estuvimos como enemizados durante muchos años. Era un hombre difícil, yo intenté hacer las paces varias veces con él, pero él no daba su brazo a torcer. Entonces, pasaron diez años de esta manera. Entonces, conseguí reconciliarme con él al cabo de muchos años haciéndole una carta, escribiéndole una carta. Y en esta carta, pues, se la pasé a él en mano y él en su intimidad se la leyó y ahí empezó a desmoronarse y a querer hacer las paces conmigo. Y, bueno, poco tiempo después, él enfermó. De hecho, él obtuvo una hepatitis C y en aquella época no tenía curación. Entonces, al cabo de diez años de desarrollo de esa enfermedad, pues, ya la persona moría. Y así sucedió con mi padre. Entonces, pudimos estar reconciliados los últimos ocho meses de su vida. Y ahí, pues, intenté acompañarlo y empezamos a tener como una vida más normal, una relación más normal entre padre e hijo. Su muerte fue difícil porque sufrió muchísimo. Y cuando yo lo veía en el hospital y que se estaba muriendo y sufriendo de aquella manera, yo lo pasé muy mal. Lo pasé fatal. Fue desgarrador, ¿no? Porque me daba cuenta de todo lo que habíamos perdido, ¿no? Un tiempo precioso en el que se habían perdido muchas cosas, ¿no? Y quedaban muchas dependientes, aunque ya habíamos hecho los pasos para reconciliar, ¿no? Bueno, él partió, murió y fue un duelo difícil para mí porque tenía la sensación esa, ¿no? De que habían quedado muchas cosas pendientes, ¿no? Que no sabían recuperar, que no habíamos podido recuperar. Lo fui superando, primero dándome cuenta de que había muchas, muchas cosas de él que también las tenía yo. O sea, había rasgos de él que yo también los tenía, ¿no? Y luego fui comprendiendo cómo fue su vida, que fue una vida muy dura, le pasaron muchísimas cosas y fui comprendiendo también cómo se fue formando su carácter, ¿no? Y eso me ayudó a reconciliarme con él, ¿no? Y a... porque le tenía como mucha rabia, ¿no? Rabia por lo difícil que había hecho las cosas siempre conmigo, ¿no? Y repasando su vida como fue, fui llegando a comprender cómo él llegó a tener ese comportamiento y a poder reconciliarme con él. Con el paso de los años lo conseguí, pero tengo que reconocer que me costó, ¿no? Me costó bastante. Creo que le costó bastante también a mi familia en general, a mis hermanos, porque era... era difícil. Era difícil entablar una conversación con él y... y si la cosa derivaba a algo que a él no le gustaba, era difícil, ¿no? En cambio con mi madre, bueno, falleció mi padre y... me prometí a mí mismo de que eso no me pasaría con mi madre, ¿no? Aunque la relación con mi madre siempre fue buena, siempre fue muy buena, ¿no? Pues me prometí de que... de que la cuidaría, ¿no? Que la cuidaría hasta el día que tuviera que partir, ¿no? Y así lo hice, así lo hice. Estuve... estuve como muy cercano con ella y con ella, pues era una mujer muy... muy abierta, muy conversadora, con una intuición increíble. Captaba las situaciones y las personas al vuelo. Era muy intuitiva, ¿no? Y con ella todo fue muy fácil. Me ocupé muy activamente con ella los últimos ocho años de su vida. Y para mí, el duelo fue anterior, no posterior a su muerte, ¿no? Fue anterior. Y ahora te contaré por qué, ¿no? Los últimos ocho años de su vida, su salud se fue fragmentando por... por muchos lados, ¿no? Por un lado, ella tenía quistes en el hígado, que eran hereditarios, tenía poliquistosis hepática y entonces le iban... se le iban reproduciendo quistes cada vez más y más grandes, algunos de diez centímetros, ¿no? Cuando explotaba un quiste le provocaba un dolor inmenso, ¿no? Y fue soportando como mucho dolor con su enfermedad, ¿no? Luego tenía problemas con sus rodillas, con sus manos, con la artrosis, tenía los fémurs gastados, las caderas gastadas, y todo ese proceso ella lo sufrió mucho. Y yo ahí lo pasé muy mal porque no me veía capaz de dar respuesta. O sea, yo la acompañaba, le intentaba dar ánimos, pero no conseguía tapar ese dolor, ¿no? Y eso es lo que a mí me desesperaba, ¿no? Llegó a un punto en que no podía salir a la calle ya andando, ¿no? No podía andar. Entonces, como que ya que se tuvo que incorporar la silla de ruedas, ¿no? Y ella que había sido siempre una persona muy, muy activa, que hacía mil cosas y se sentía ella como inútil. Tanto es así que se negó a salir a la calle. No quería salir a la calle y que los vecinos la vieran en silla de ruedas porque se veían, van a ver a una inútil, ¿no? Entonces, bueno, ahí tuvo que hacer trabajarlo mucho, ¿no? Para ver cómo superar ese problema que tenía ella, ¿no? Como teníamos que ir a mil y un médicos por varios temas de su salud. Ahí mi estrategia fue, pues, ir a los médicos y cuando salíamos de cada médico, yo le decía, no me vas a invitar a una merienda, son las seis de la tarde y me gustaría tomar algo, ¿no? Entonces esa excusa, ella, pues, claro que sí, ¿cómo te voy a dejar a ti con hambre, ¿no? Entonces parábamos en una terraza y en esa terraza, pues, ella iba viendo la vida pasar, el estado de ánimo le cambiaba, volvía a estar alegre, volvía a estar conversadora, ¿no? Y eso a ella le fue muy bien, ¿no? Porque empezó otra vez a salir al mundo y a asumir su situación, ¿no? La situación de que, bueno, que su cuerpo no tiraba y necesitaba una silla de ruedas, ¿no? Tanto es así que ya las siguientes veces que ya íbamos a los médicos, ella misma ya sacaba el tema de ir a tomar algo, una terraza, ¿no? O sea, como lo incorporó como algo normal, ¿no? En su vida, ¿no? Fue una relación muy bonita, se podía hablar de todo con ella, con toda franqueza, ¿no? Y a mí lo que me desesperaba era el dolor, ¿no? Porque luego se le fue complicando porque tenía los huesos como de vidrio y se le aplastaban vértebras en la espalda de la osteoporosis y esto, bueno, provocaba súbitos momentos de dolor, de un dolor intenso que quedaba morada, completamente morada, ¿no? Y eso a mí me desesperaba porque no sabía qué hacer, ¿no? Iba a los médicos y los médicos no me daban nada que tapara ese dolor, ¿no? Y eso para mí fue muy duro, ¿no? Hasta que conseguí contactar con el servicio Pades, que es un servicio médico de paliativos. Mi madre también tenía un cáncer en el estómago, vamos, tenía el dolor de huesos, el cáncer del estómago, el hígado, los riñones no iban bien, o sea, todo iba mal y mi principal preocupación era cómo taparle ese dolor, ¿no? Si tenía que partir o le quedaba poco de vida, pues que partiera, ¿no? Pero que no sufriera, ¿no? Y cuando contactamos con el servicio de paliativos, con el Pades, ahí todo cambió, ¿no? La verdad que contactamos con una doctora maravillosa, con una enfermera estupenda, que nos dieron una atención, le dieron a ella y un cariño, y una atención y un cariño hacia nosotros, impresionante, ¿no? Y nos fueron ayudando a... hasta que la cosa ya se fue apagando, ya tenía que partir, se iba muriendo. Sabíamos que ya no se podía hacer mucho más médicamente y entonces decidimos que los hermanos decidimos que queríamos que terminara en casa, ¿no? Yo tengo tres hermanos, los tres trabajamos juntos, pero desde el principio yo asumía el rol de ocuparme de ella y al trabajar juntos, a mí siempre notaba que se estaba bien, ¿no? Tenía paciencia con mi madre, se me daba bien el cuidarla, ¿no? Así que me fui ocupando yo de ese rol, ¿no? De los médicos, de contratar a una persona que la cuidara en casa... Así que fui yo quien la fui acompañando, ¿no? En ese sentido. Bueno, en el momento de que ya su vida ya se estaba apagando, mi madre dormía mucho, tenía pocos espacios de lucidez, pero cuando los tenía conversábamos y yo le preguntaba si ella creía si había vida después de la muerte, ¿no? Y me decía que sí, que ella era creyente, en el que creía, ¿no? Y entonces yo le leí un relato, una ceremonia que escribió un escritor, para otros un pensador, para muchos es un guía espiritual que se llamaba Silo, y hizo como una ceremonia para ayudar a la persona que tiene que partir, ¿no? Y entonces es una ceremonia muy bonita que cuenta como... que cuenta, le invita a que recuerde los mejores momentos de su vida, a que vaya dejando el apego a los recuerdos y a ponerle unas imágenes de luz, muy inspiradoras, ¿no? Y recuerdo a mi madre decirme que aquello que le había leído era muy bonito, ¿no? Y me dijo, creo que eso que me has leído tiene mucho de verdad. Y sus últimos momentos de lucidez, yo le pregunté, cuando yo parta, ¿tú me vendrás a buscar? Y bueno, entonces, ella con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo, claro que te vendré a buscar. Cuando yo me... cuando tú te vayas, yo te vendré a buscar. Y fue... fue muy bonito. Bueno, en poco más tiempo ya entró en coma y... y estuve en coma varios días hasta que... hasta que partió, ¿no? Una vez partió, estaba en el tanatorio, fui a ver el cuerpo de mi madre y ahí sucedió algo fuera de lo normal, ¿no? Estaba viendo su cuerpo y empecé a sentir una... una alegría que me salía de dentro, pero que no podía contener. Una alegría impresionante. Fue una experiencia tan fuerte que tuve la certeza de que mi madre no había muerto. Que mi madre estaba en otro espacio, evidentemente no estaba en ese cuerpo, que ese cuerpo era un envase, ¿no? Y... una alegría desbordante. Desbordante. Con... con una certeza de que había trascendido, ¿no? Y que me lo estaba haciendo llegar. Yo creo que esa experiencia de... muchas personas la hemos tenido, ¿no? Porque yo lo he hablado a veces con amigos y con gente, ¿no? Y... ¿sabes esa experiencia de que a veces súbitamente, sin ningún motivo aparente, te surge una alegría inmensa? Que dura unos segundos, no sabes por qué, no hay motivo aparente, una alegría que te brota y luego te dura unos segundos y ya está, ¿no? Bueno, la experiencia que yo tuve fue parecido a eso, pero mucho más intenso, ¿no? Y eso me duró, pues el día que la pusieron en la sala, en el tenatorio, y al día siguiente, que ya era el día de entierro, igual, igual, con una potencia y una alegría abrumadora. Yo veía a mi... a mi familia triste, a mi hijo, a mis sobrinos tristes, porque habían perdido a la yaya, que la querían mucho, ¿no? Y... yo no hacía más que decirles a mis sobrinos, sobre todo a una... a mi sobrina, que tenía al lado... triste, llorando, y yo le decía, no estés triste porque no... no está muerta. Está bien. Claro, ella me miraba con una cara pensando, bueno, ese está un poco trastocado, ¿no? Pero... era desbordante, una alegría, pero abrumadora. Y esto me cambió... me cambió... como yo veía la muerte, ¿no? Yo la muerte antes me daba mucho respeto, me daba mucho miedo. Y desde entonces, desde esta experiencia, he leído perdiendo temor a la muerte, ¿no? Sí tengo temor al dolor, porque los he visto sufrir a mis dos padres, ¿no? Pero temor a la muerte en sí, creo que lo he perdido. Lo he perdido porque ha sido la experiencia que me ha quedado muy grabada y creo que no todo termina con la muerte, creo en la trascendencia, ¿no? Yo he sentido a mi madre, una vez partido, la he sentido fuertemente dentro de mí, ¿no? No lo puedo demostrar, pero puedo deciros que es una experiencia abrumadora, de una felicidad inmensa. Y esa ha sido mi experiencia, ¿no? Yo creo que me ha cambiado eso, el que la muerte ya la veo de otro modo, ¿no? Cuando veo a una persona enferma o veo a una persona terminal, me entra dulzura hacia ella. Antes le tenía como mucho respeto, ¿no? Y ahora me entra como mucho cariño, mucha dulzura, ¿no? Y como que no le tengo miedo. Tengo más miedo al dolor que a la muerte. Y eso gracias a mi madre, mi madre me ha dado un gran regalo, un regalo que lo tendría guardado siempre dentro de mí, ¿no? No siento nostalgia por ella, lo cual no quiere decir que no me importe. Es que fue como un acto como de libertad, ¿no? Como que ella era libre, estaba tan aprisionada dentro de un cuerpo, tan atrapada, que ella se sentía y que quería partir, porque ella no... ella, una persona tan activa y tan atrapada en ese cuerpo, que fue un acto de libertad. Yo sentía el acto de libertad de ella, de liberación, ¿no? Y creo que eso es lo que me llegó a mí, ¿no? Y por mi parte, no me ha quedado apego hacia ella. No tengo el apego de tener que recordarla o mirarla con nostalgia. Si alguna vez evoco la memoria de mi madre, me surge una sonrisa, me surge alegría. Porque es que no ha acabado la historia ahí. Mi madre sigue viva. De otro modo, no lo puedo explicar, pero sé que está viva. De otro modo, en otro espacio, y entonces no tengo apego hacia ella. Cuando la evoco, me sale una sonrisa, me sale alegría. Con mi padre, la diferencia con mi padre, bueno, había muchas cosas que habían pasado, ¿no? Errores míos, errores de él, malos entendidos, y entonces quedaron tantas cosas pendientes y todo tan enmarañado que lo pasé mal. Fue muy difícil superar eso, ¿no? Sobre todo el admitir, bueno, que al final no hay culpables, ¿no? Que al final yo tenía mis errores, que él tenía los suyos, y que me ayudó mucho el comprender su historia, ¿no? Su historia como fue, y fue una historia muy triste y difícil, ¿no? Y entonces, bueno, elevando la mirada, que la puedes elevar, pues puedes ver más desapegadamente cómo vivió él, ¿no? Y de ahí puedes perdonar, puedes reconciliarte y puedes superar, ¿no? Y que la vida continúa, y que uno tiene sus errores, y que vale la pena, pues, elevar la mirada, y... Y siempre he intentado, pues, que un viejo, el que pueda haber una relación franca, y que si alguna vez algo, algo mal, o me he equivocado con él, pues, el decir solo, y el pedirle perdón, si alguna vez me he pasado, ¿no? Con mi madre, el duelo fue antes, fue antes porque sufrí mucho, sufrí mucho con ella, ¿no? Porque ella tenía tanta rabia hacia sí misma, de sentirse inútil, que se negaba, se negaba a tomarse las pastillas, a tomarse la medicación, pero como que... Se empezaba a maltratar porque ella se quería morir, ¿no? Y yo le decía que lo hacía mal, que lo que tenía que hacer era tratarse bien, ¿no? Porque podía empeorar y no morirse. Y entonces yo le decía, tienes que llegar en las mejores condiciones a la muerte, tienes que llegar bien a la muerte, y que te puedas ir bien. Porque a peor puedes ir y no morirte. Entonces le hacía esas reflexiones, de ahí ya le entraba, y... y siempre me estaba agradeciendo, ¿no? La ayuda que le estaba dando, ¿no? No paró de agradecerme en vida, ¿no? Y cuando partió, bueno, es que no fue un duelo, es que fue un regalo. Fue un regalo inmenso. Gracias. Gracias.